El gobierno argentino está terminado. ¿Llegará al frente de todos a agosto? En medio de los rumores de renuncia del ministro de economía, Sergio Massa, se fue el jefe de asesores de Alberto Fernández. ¿El dólar vuela? Este 18 de abril pudo haber sido el punto de no retorno, mientras el dólar crujía y se llegó a vender a 430 pesos antes que se retirara la oferta a media tarde. Casa Rosada y el ministerio de economía eran un hervidero. Mientras corrían los rumores de renuncia de Sergio Massa, los principales referentes del gobierno hacían silencio de radio. Finalmente, el que pegó el portazo fue Antonio Aracre, el jefe de asesores de Alberto Fernández. A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados, le he presentado al presidente, Alberto Fernández mi renuncia indeclinable como jefe de asesores de manera inmediata. Aprovecho este medio para agradecer al presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite, dijo el ahora exfuncionario en sus redes sociales. Una vez más, como ya ocurrió demasiadas veces a lo largo de estos años de experiencia fallida del frente de todos, el mandatario agradeció en su cuenta de Twitter los servicios prestados con un mensaje escueto. Fernández se refirió a la supuesta valiosa participación en el gobierno, pero Aracre había asumido hace un par de meses y nadie sabe de qué se trató ese gran aporte al que el mandatario hace referencia. La verdad es que hace tiempo el segundo del CFK le vienen soltando la mano. Ya son muy pocos los funcionarios que quieren seguir poniendo la cara por el oficialismo. La novela le ocurrió y comenzó anoche en la televisión. El influyente periodista de la nación, Carlos Pagni, ocurrió el rumor de que Massa dejaría su cargo y que el estiepe de asesores de Alberto iba a reemplazarlo. Hasta las 3 de la tarde, con los mercados abiertos y demasiado inquietos, Massa hizo silencio. Sin embargo, detrás de bambalinas, el ministro de Economía encaró al presidente y le hizo una simple pregunta. ¿Aaracre o yo? Fernández decidió soltarle la mano a su subalterno, que por estas horas aparece como infusible en la corrida cambiaria de la jornada. Sin plan B, ahora el ministro Massa va por Miguel Arcepeche, titular del Banco Central. Mientras la plana más alta del gobierno andaba en esas cuestiones, en otros salones de la Casa Rosada se vivían otras situaciones de preocupación diferentes. Varios intendentes del Conurbano le exigían a los interlocutores del gobierno partido que nadie se hace cargo de algún tipo de reacción ante una cuestión concreta. Según las mediciones de los jefes tribunales, Javier Milley le muerde votos al peronismo, pero como nunca pudo hacerlo el macrismo en la última década. Todo esto parece indicar que se profundizan las operaciones contra el precandidato en libertario, pero lo cierto es que hasta el momento estas acciones no han hecho otra cosa que dejarlo bien parado a Milley. Ya no son pocos los peronistas que aseguran por lo bajo que el frente de todos no puede aspirar a nada mejor que no sea ingresar a una segunda vuelta. Es que, al día de hoy, varias mediciones sugieren que el tradicional peronismo podría salir el tercero. El gobierno está absolutamente liquidado y ahora es todo costa arriba. El problema es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de agosto quedaron demasiado lejos. El tramo de los próximos cuatro meses será el suplicio total. A lo sumo, si el kirchnerismo sufre una paliza que todo parece indicar que sufrirán, puede que el camino a las elecciones de octubre sea un poco más accesible. Claro que el oficialismo con el boleto picado en esos dos meses puede dejar un daño incendiario digno de Nerón.